Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, hoy último día de junio de 2022, día jueves 30 de junio, así está el atardecer, se va yendo el sol en este momento, este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, atardecer que iniciamos aquí en la avenida de los Cernos, en la circunvalar, en el barrio Belén, como una habita más conocida como la montaña mágica de Siloé, y ya nos vamos a trasladar hacia el centro histórico de la ciudad, hacia el puente de la cervecería, para continuar con este atardecer hoy en la ciudad de Cali, hoy he hecho un sol muy picante, sol de lluvia, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, posiblemente ahorita en la noche, y estamos en este atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriera de Siloé, atardecer que iniciamos aquí, desde la avenida de los Cernos, en el barrio Belén, en la comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé, hoy jueves 30 de junio, 2022, y ya vamos a hacer la pausa para irnos hacia el centro histórico de la ciudad, para continuar la atardecer, vamos hacia el centro histórico de la ciudad, para continuar con el atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, hoy jueves 30 de junio, 2022, ya pausamos y nos vemos, chao, chao. Bueno, seguimos con este atardecer, como les prometimos, habíamos pasado el teléfono, viniendo de Siloé, de la avenida de los Cernos, de la Cercupalar, hoy 30 de junio, 2022, estamos en el boulevard, en este atardecer, frío, pasado por lluvia, en Siloé, no estaba lloviendo cuando nos vinimos, en esta tarde, de este jueves 30 de junio, 2022, bastante gente caminando, a pesar de la lluvia, acá en la ciudad de Cali, atardecer frío en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, rayos y centellas, continuamos en este atardecer frío, pasado por agua en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, donde iniciamos este video, en este atardecer frío, en este atardecer frío, en este atardecer frío, en este atardecer frío, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, donde iniciamos este atardecer, pausamos el teléfono para llegar hasta este punto, voy a olvidar recién a través de la lluvia, en esta tarde, lluviosa en la ciudad de Cali, pero en Siloé, cuando nos vinimos en la tarde, para acá, hace unos 15 minutos, no había caído ni la primera gotera de agua. Cuando llegamos, ya quedamos entre históricos, ya nos agarró la lluvia, y continuamos en este atardecer frío, en la ciudad de Cali, hoy, pues, ahorita de julio, último día del mes de junio, día número 304, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en cambio. Queremos que mucho, se me ha tapadoca para ir a la velocidad, ¿verdad? Atardecer, sigue tronando, las loras, se me ha tapadocer, hoy, jueves 30 de julio. Bueno, cuidémonos mucho, se me ha tapadoca para ir a la velocidad de la pandemia, hasta si lo voy a traer en YouTube, si lo quito en YouTube, las loras, allá, circulando por los árboles del lugar del río, en este atardecer frío, pasado por agua, hoy, jueves 30 de julio. Y bueno, 礼